La novia del que le disparó, no era la novia de él, era la novia de otro muchacho. De otro muchacho, entonces que se puso celoso y que por eso lo valió. A mí lo que me preocupa es que por más escoltas que traiga en medio de esa muchedumbre, todo puede pasar. Todo. Qué cosa. Bueno, vamos a continuar con el programa Tiempo de Ir con Erika. Y me lo dijo un pajarito. Más bonita que ninguna.